Cerca de 120 mujeres emprendedoras y 65 microempresarias resultarán beneficiadas con el financiamiento del capital abeja que se encuentra en proceso de concurso y que duplica su monto total gracias al gobierno regional. Este aumento de recursos provenientes de la región de los ríos irá directamente a los premios que se entregarán aproximadamente a fines de septiembre del presente año. El anuncio fue hecho por el intendente regional Juan Andrés Varas, la directora regional del CERNAM Rems Aldelich, el director regional de CERCOTEC, Cristian Mahamonde, y el testimonio como ganadora de Capital Semilla Emprendimiento financiado por el gobierno regional de la emprendedora Claudia Pradenas de Bombones de Clau. O sea, realmente la cifra alcanzada en este instrumento que surge en el año del emprendimiento, que surge por una necesidad detectada y definida por el ministro Pablo Longueira, en definitiva es realmente importante. Y es por eso que el gobierno regional, CERCOTEC, CERNAM, se han dado cuenta de esta necesidad y han incrementado los recursos en 200 millones, es decir, pasamos de 140 millones a 340 millones en premios para este concurso. Y ojo que no solamente eso, sino que generamos una economía de escala importante. Yo soy ingeniero, así que me gusta destacar la eficiencia de este proceso, porque CERCOTEC ya tenía algunos elementos realizados, ya tenía algunas consultorías contratadas, y en ese sentido no solamente duplicamos los fondos, sino que más bien casi triplicamos el número de ganadores. Actualmente el Capitán Abeja se encuentra en proceso de recepción de planes de negocios de las 550 postulantes de emprendimiento y 179 de empresas que pasaron el primer filtro referente a cumplir con los requisitos de las bases del concurso. Para apoyarlas en esta etapa están disponibles centros en La Unión, Valdivia, Río Bueno, Paiyaco, Mariquina, Los Lagos, Lanco, Corral, Lago Ranco y Máfil, a los que se suman talleres de capacitaciones en Futrono, La Unión, Panguipulli, Paiyaco, Mariquina y Río Bueno. Que surge en el año del emprendimiento, que surge en el año del emprendimiento.